Pero si fue mi madrina la que lo ordenó, usted se va a ver en un aprieto. No se preocupe, Santa Mónica. De todos modos, ahora el problema es mío. Pero yo no me tiene, esto es mi culpa. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Antes que nada, quiero pedirle una disculpa por lo que le dije en la mañana. Como se habrá dado cuenta de caballero, no tengo más que la ropa. Pero también quiero decirle que si yo la hubiese tenido a usted, solamente volviéndome ciego, sordo o imbécil, la habría dejado por otra. Y mucho menos por una zorra como su hermana. Patrón. Sí. Parece que don Bautista se fue al campo, pero hay unos ríos en el galerón. Disculpe. Vamos. Gracias. 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 Gracias.